Amigos, forofos, encantado de estar una vez más con vosotros y vamos a hablar en este caso de PAP, un aspecto fundamental de nuestro juego. Bueno, veis que en este caso salgo con camisa, estoy ya cansado de salir vestido de golf, estoy en mi casa, estoy grabando y no tengo por qué vestirme de golf, ya sabéis que soy profesional, entrenador y todas estas cosas que siempre digo, pues hoy estoy en casa y me he visto con PAP. Volvamos al PAP. En este vídeo te voy a presentar los cuatro aspectos que yo considero absolutamente fundamentales para que puedas meter PAP de forma consistente y repetitiva. Es un vídeo que te puede ayudar muchísimo. Son los cuatro fundamentos del PAP bajo mi punto de vista que si respetas, prácticas y mejoras, verás cómo meterás muchos más PAPs. Por cierto, si me estás viendo desde Facebook o desde Instagram, te invito a que te suscribas a este canal, porque la verdad es que puedes ver un trocito del vídeo, pero te estás perdiendo lo mejor, estás viendo simplemente la punta del iceberg, porque ahora yo pasaré a la intro y voy a explicar estos cuatro fundamentos del PAP y no los vas a poder ver, salvo que yo los publique más adelante. Por lo tanto, aquellas personas que os gusta ver mis vídeos en Facebook y en Instagram, os invito a que hagáis un esfuerzo, cambiéis o añadáis una nueva plataforma visual como es YouTube, ya que aquí disponéis de todos los vídeos completos, toda la colección de vídeos, todas las listas de reproducción y de una forma totalmente gratuita. Pasemos entonces a los que estáis en YouTube, vamos a la intro y vamos directamente a ver fundamentos del PAP. Quédate hasta el final del vídeo porque tengo reservada una pequeña sorpresa para ti. Bienvenidos al maravilloso mundo del PAP. El PAP, golpe absolutamente imprescindible si queremos hacer buenos resultados. Hay muchos entrenadores o algún entrenador que dice que el PAP es una cosa muy personal y que cada jugador puede hacer un poco a su forma y estoy en parte de acuerdo, pero el PAP también tiene una técnica que hay que respetar. De hecho, hay buenos pateadores que lo hacen de una forma y malos pateadores que no respetan esas formas. Vamos a hacer una explicación sencilla de lo que queremos conseguir en el PAP y entonces empezaréis a entender por qué digo que si el PAP también tiene su técnica y que hay que respetar una serie de cosas. Cuatro cosas queremos conseguir en el PAP. Bueno, una que es meter la bola, pero lo conseguiremos a través de respetar cuatro cosas. Para poder meter la bola en un PAP vamos a definir siempre recto, vamos a tener que conseguir que la cara del PAP coincida con el hoyo en el momento del impacto. Dos, que la línea del swing esté en dirección al hoyo, que el palo llegue con el ángulo adecuado y además con la velocidad idónea para poder meter la bola. Vamos a ver cómo conseguimos cada una de estas cuatro cosas. Primera, cómo gestionamos la cara del palo en el PAP para que llegue cuadrada en el momento del impacto. Y esto es a través del grip. Tenemos que pensar que el grip de PAP no va a ser igual que el grip de juego largo, sencillamente porque en el juego largo cogemos de tal forma el palo porque tenemos que conseguir distancia, cosa que no ocurre en el PAP. No tenemos que hacer mucha distancia. Por lo tanto, lo más recomendable en el PAP es coger un grip de palmas paralelas. Vamos a intentar que las dos manos estén paralelas a la cara del PAP para que puedan trabajar conjuntamente, por ejemplo, de esta forma. Las dos manos están paralelas a la cara del PAP. Podemos coger este grip así, así, por encima, como queramos, pero intenta sobre todo que las palmas estén paralelas, las manos estén paralelas a la cara del PAP. Para conseguir esto tendrás que coger por la línea de la vida. No apoyes en las almohadillas, como hacemos para el juego largo. Primer elemento que queríamos dominar, que la cara apunte al sitio, al hoyo, en el momento del impacto y es a través del grip. Vamos a ver la segunda, la línea del swing. Para eso tenemos la alineación. Nos vamos a colocar con la cara apuntando al sitio y el cuerpo paralelo. La línea de los pies, rodillas, caderas y hombros paralelos. De tal forma que, cuando el palo golpea la bola, se mueva en la dirección en la que está el hombro. Por lo tanto, alineación para línea de swing. Es cierto que, básicamente, si hablamos de la línea del swing en el PAP, podríamos diferenciar dos grandes escuelas de pensamiento. Una es la que piensa que el PAP se mueve recto hacia atrás y recto hacia adelante. Esta forma de patear lo que hace es también que mantiene la cara muy encarada todo el rato con el objetivo. Y hay una segunda línea de pensamiento que piensa que el PAP es un pequeño drive. Por lo tanto, viene ligeramente al interior, la cara cuadra el recorrido, coincide y luego cierra ligeramente. Repito, un pequeño drive, un pequeño swing de drive. Ambas son utilizadas por muchos jugadores y hay jugadores que se adaptan mejor a una u otra. Vamos con el tercer elemento que queríamos conseguir, el ángulo de ataque adecuado. Al igual que en el juego largo, para conseguir el ángulo de ataque adecuado, para eso disponemos de la postura. Por eso la postura en el PAP es algo especial. Estamos mucho más echados encima de la bola, no nos colocamos tan derechos y esta postura hace que el ángulo pase muy a través de la bola. No es bueno ni pegar muy contra, que la bola chafa contra el suelo y salta, o muy hacia arriba, que la bola sale despedida y luego rebota. Todo esto genera inconsistencia, imperfección. Lo ideal es adoptar aquella postura que haga que el ángulo sea lo más a través posible y la bola haga el máximo de recorrido por encima del césped, que no salte. Y para eso, repito, está la postura, para controlar el ángulo de ataque. Para finalizar, cuarto elemento que queremos controlar para poder meter un PAP. La velocidad. ¿Cómo controlamos la velocidad en el PAP? Y es, sin ninguna duda, a través de la cantidad de suelo. Es cierto que la aceleración tiene una influencia directa en la cantidad de recorrido que va a hacer la bola, pero es muy inconsistente a la hora de calcular la distancia en el PAP largo. Por lo tanto, mi recomendación es que esta última variable, la distancia, la gestiones claramente con cantidad de swing y mantengas constante la velocidad. Más adelante ya grabaré nuevos vídeos de PAP. En este te he mostrado los fundamentos del PAP. Aquellas cuatro acciones que yo creo que son absolutamente imprescindibles para poder meter un PAP. Practicalas, mejoralas y dominalas y verás cómo pateas mucho mejor. La idea es que entiendas estas cuatro cosas, que la bola reacciona a físicamente cómo conecta la cara del palo con ella y que en base a eso la bola hará unas cosas u otras. Y es muy importante volver a los principios porque en este caso son los que nos pueden ayudar a ser mejores pateadores. No te preocupes, habrán muchos más vídeos de PAP, muchos más específicos si quieres, de diferentes apartados, pero me ha parecido fundamental empezar una serie de vídeos de PAP por el principio, para construir la casa por los cimientos y no por el tejado. Espero verte en próximos vídeos. Espero te haya sido de utilidad. No te vayas porque te dejo con una pequeña toma falsa. Nos vemos en el próximo vídeo.